Bienvenidos a la asignatura de psicología general. El día de hoy vamos a revisar el tema de principales perspectivas psicológicas. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación, relaciona y analiza las principales perspectivas psicológicas aplicadas al ámbito laboral. Para ello, te voy a presentar tres situaciones. Primera situación, un cirujano dentista otorga como obsequio un peluche a un niño que ha colaborado exitosamente en la extracción de su pieza dental. Situación 2. Un tecnólogo médico felicita públicamente a su paciente luego de haber asistido puntualmente a todas sus sesiones de hidroterapia. Situación 3. Un licenciado en enfermería comprende que el comportamiento irritable y blasfemo de un paciente es causado por la lesión que sufrió en el cerebro a raíz de un accidente laboral. A partir de estas tres situaciones presentadas, ¿se estarán aplicando las perspectivas psicológicas, conductista, humanista y fisiológica de la psicología en tu ámbito laboral? Empezaremos con la perspectiva conductista de la psicología. Esta perspectiva tiene como máximo representantes a John Watson y a Burrus Skinner, cuyo objeto de estudio es centrarse en las conductas observables de las personas y para ello utilizan como método la observación y también el método experimental a través de investigaciones dentro de un laboratorio. Esta perspectiva conductista nos deja como principal aporte de que nuestras conductas a las que también le denomina respuestas son el resultado de elementos que las preceden, es decir, de estímulos. Entonces, el esquema para los conductistas es que un estímulo genera una respuesta y esa respuesta no es más que una conducta observable. Por ejemplo, en imagen que observamos en la PPT, vemos que se presenta un estímulo que es una inyección o jeringa con su aguja. Inmediatamente este estímulo provoca una respuesta o conducta observable en la niña, que puede ser una reacción de gritar, llorar, manifestar asombro, entre otras conductas observables. Ese es el aporte del conductismo, que un estímulo genera una respuesta, es decir, que nuestras conductas son el resultado de algún estímulo que ha ocurrido antes de nuestra conducta. Aquí viene también una de las principales críticas que se le hace a la perspectiva conductista, porque los conductistas nos ven a las personas como máquinas, que ante un estímulo hay una respuesta. Entonces, ahora vamos a revisar las principales técnicas conductistas para aplicarlas en nuestro ámbito laboral. La primera de ellas es la técnica del reforzamiento social. Esta técnica consiste en la utilización de expresiones interpersonales, como por ejemplo, un elogio, un abrazo, una sonrisa, una expresión verbal pasiva o un gesto positivo inmediatamente después de una conducta. Por ejemplo, en una situación laboral en el área de la salud, he atendido a mi paciente en consulta, quien ha colaborado de manera muy eficaz con el tratamiento. ¿Cómo hago uso de la técnica del reforzamiento social? Haciéndole la felicitación o una expresión interpersonal positiva. Por ejemplo, decirle a mi paciente, Anita, te felicito porque el día de hoy me has ayudado mucho en tu tratamiento y por eso estamos acabando en menor tiempo de lo que habíamos establecido. Ha sido muy buena paciente el día de hoy. Te felicito. Otras técnicas conductistas aplicadas al ámbito laboral son el reforzamiento positivo o el castigo. ¿Cómo aplicamos el reforzador positivo? Se aplica un reforzador positivo cuando queremos aumentar la frecuencia de una conducta. ¿Por qué? Porque es una conducta positiva. Entonces, ¿qué hago? Entrego un reforzador positivo inmediatamente después de que haya presentado la conducta que yo deseo. Por ejemplo, le regalo un juguete al niño porque me ha colaborado con el tratamiento. De esa manera, ¿qué estoy haciendo? Reforzando esa conducta favorable del niño frente al tratamiento. O en su defecto, podemos aplicar el castigo. El castigo se aplica cuando lo que se busca es disminuir la frecuencia de una conducta o respuesta. ¿Qué hacemos entonces? Se presenta la conducta negativa e inmediatamente esta es seguida por la presentación de un castigo. Por ejemplo, cuando nosotros los consumidores no pagamos nuestras tarjetas a tiempo, nos castigan cargándonos un interés, una mora al precio que ya teníamos establecido y de esa manera buscan disminuir esa conducta inadecuada de no pagar a tiempo nuestras tarjetas de crédito o de débito. Vamos a estudiar ahora la perspectiva fisiológica de la psicología que tiene como máximo representante a Carl Lashley. Lashley es un médico y fisiólogo de profesión. La perspectiva fisiológica tiene como objeto de estudio la fisiología subyacente de todas las formas de comportamiento y de los procesos mentales. Esto significa que la perspectiva fisiológica esté estudiando cómo el funcionamiento, nuestro sistema nervioso central, periférico, autónomo, incluso el funcionamiento del sistema hormonal o la propia genética influye sobre nuestros comportamientos y nuestros procesos mentales. Es así que emplea como método herramientas de investigación altamente sofisticadas porque, como podemos saber, para poder estudiar el funcionamiento del sistema nervioso se hace necesaria la utilización de máquinas muy avanzadas que puedan estudiar esa conducción del impulso nervioso o el papel de la herencia sobre la presentación de conductas normales o anormales. La perspectiva fisiológica entonces está interesada en el funcionamiento del cerebro y el resto del sistema nervioso, así como en el funcionamiento de la comunicación de las neuronas y la segregación de neurotransmisores mediante el proceso de sinapsis y también estudia el funcionamiento de la genética, la fisiología, la bioquímica y la evolución como factores determinantes de nuestra conducta y de nuestros procesos mentales. Así, por ejemplo, un accidente laboral que haya producido una afectación a nivel del óvulo occipital en un paciente le va a generar problemas como dificultades visuales o hasta la ceguera. Finalmente, tenemos a la perspectiva humanista que tiene como máximo representantes a Carl Rogers y a Brandt Maslow, famoso por la pirámide de necesidades de Maslow. La perspectiva humanista tiene como principal objeto de estudio la existencia humana. Estudia como algo prioritario al ser humano y al deseo que manifiestan esos autores de que toda persona quiere alcanzar su autorrealización. Para ello, utilizan como principales métodos las entrevistas personales, la dinámica de grupos, la introspección o autoobservación y también el método holístico. Y aquí radica la principal diferencia entre la perspectiva humanista y la conductista, porque recordemos que mientras los conductistas se centran en estudiar las conductas observables de las personas, el humanismo va más allá. El humanismo adopta el método holístico y ello implica que consideran a la persona no sólo como conductas, sino también como pensamientos y sentimientos. Es decir, consideran a la persona como un todo, que piensa, que siente y que actúa. Para los humanistas entonces, el comportamiento de las personas está guiado por dos factores esenciales. Uno, por la imagen que tiene la persona de sí misma, es decir, por sus propias percepciones subjetivas. Y también nuestro comportamiento está guiado por nuestra autoevaluación, es decir, por esas necesidades de crecimiento que cada individuo tiene, haciendo en su totalidad la autorrealización. Nuestro comportamiento para los humanistas está guiado por la necesidad de autorealización. Ello implica que cada cosa que hacemos o que dejamos de hacer, lo hacemos en pos de alcanzar nuestro objetivo, nuestra meta personal, familiar, económica, social, etc. El humanismo también hace énfasis en dos conceptos. En el libre albedrío, porque los humanistas sostienen que cada persona tiene la capacidad de elegir cómo vivir su vida de la manera más creativa, más significativa y satisfactoria. Así, el segundo concepto importante del humanismo es que todas las personas se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial, siempre y cuando se les brinde todas las oportunidades para que puedan demostrarlo. Habiendo conocido ya las tres principales perspectivas de la psicología, conductista, humanista y fisiológica, ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Y para ello voy a presentarles el caso de Phineas Gage, en el que ustedes van a poder apreciar la gran importancia del aspecto fisiológico sobre nuestras conductas y comportamientos. Los invito a que puedan ingresar al enlace que se les deje en la diapositiva y puedan observar el grave accidente que sufrió Phineas Gage, que es un caso de la vida real, y cómo a raíz de ese accidente que él tuvo y el daño que sufrió en el óvulo frontal del cerebro ocasionaron en él graves consecuencias, no a nivel físico, sino a nivel de sus conductas y comportamientos y por ende a nivel de su personalidad. Phineas Gage, luego del accidente que sufrió, jamás volvió a ser el mismo. Las conclusiones de esta clase son, la aplicación de la perspectiva psicológica conductista permite a cualquier profesional de la salud manejar de forma exitosa ciertos comportamientos deseados o no deseados en sus pacientes, teniendo la posibilidad de incrementar comportamientos deseados o eliminar comportamientos no deseados mediante los reforzadores o castigos. La perspectiva humanista permite a los profesionales de la salud poder aplicar la empatía con sus pacientes, teniendo la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, respetando su libre albedrío y la búsqueda de su autorealización. Finalmente, la aplicación de la perspectiva fisiológica permite a los profesionales de la salud tomar en cuenta que muchas veces los comportamientos de las personas están siendo influenciados por factores biológicos, hereditarios o genéticos.